Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mav, bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título, hoy voy a estar probando junto con ustedes una base de maquillaje y esta base es la de Dapop, es la Peach Skin Natural Skin Tone. Esta base yo la encontré en Belleza Factor y es que yo estaba buscando una base de maquillaje porque ya se me había acabado y necesitaba una, así que fui a Belleza Factor ahí en el centro y una señora me recomendó esta base que es de Dapop. He escuchado de esta marca, creo que tiene muchos productos, pero sinceramente nunca había probado esta base y ahorita las voy a estar probando con ustedes. Aparte yo ya me puse mi crema, mi tónico y mi bloqueador, así que voy a estarla probando directito. Este es en el tono 01, me dijeron que esta base es como de una cobertura media y que es tipo una BB Cream y como les dije, yo ahorita ya me puse mi crema, mi bloqueador y serum y me voy a recoger el fleco para que no me lo ensucien. Previamente ya me había hecho mis cejas con un lapicito de cejas, por si se ven más oscuras, lo estoy probando. La voy a poner en mi muñeca y de aquí voy a tomar producto con la esponjita. Les cuento que esta base tuvo un precio de $35.50, algo así, ahorita les dejo el precio bien en pantalla y pues dije, pues vamos a ver qué tal sale porque está muy económica, pero pues me la recomendó mucho la chava, así que dije, pues bueno, vamos a probarla. Y así es como se ve la base. Les digo que es el tono 01 porque el tono 2 lo probé y ya estaba como que muy moreno. O sea, como que la diferencia de tono sí era bastante, así que dije, no me voy a arriesgar. Pues escogí el tono más claro que es el tono 01. La voy a estar tomando con la esponjita y me voy a ver aquí en el espejo. Podemos ver que sí tiene buena cobertura. ¡Wow! Sí me está cubriendo bien, amigos. Yo diría que sí es una cobertura como ligera a media. Creo que sí es mi tono. Creo que no se ve mucho la diferencia de tono. Me quedó bien, me gustó. De este lado me puse la base. Y de este lado vamos a ver si me cubre estos lunarcitos que tengo y estas manchas que me quedaron y unos granitos que me salieron. Oigan, se ve bastante bien. Se difumina muy rápido, ¿eh? Es fácil de trabajar. Y sí puedo notar que es una cobertura ligera a media. No sé si sea construible, pero yo normalmente solo me pongo una capa de base. Así que voy a hacer lo mismo porque, pues, al rato voy a hacer ejercicio. Así que no quiero estar tan cargada. Y de hecho la vamos a poner a prueba para ver si aguanta el sudor y qué tanto nos dura. Pero me está gustando bastante el acabado, miren. No me cubrió estos lunarcitos. Así que es como tipo una BB Cream. De hecho sí me dijeron que era como tipo BB Cream. Y sí, pero está bastante cómoda de aplicar. Me está gustando mucho el acabado. No se siente la piel súper pesada o acartonada. De hecho, al contrario, se ve como ese aspecto luminoso, como hidratado. Y eso a mí me gusta mucho porque luego mi piel sí es muy reseca. Aquí tenía un granito y no sé si lo vaya a cubrir. No creo. Sí se alcanza a ver un poquito el granito. Oigan, me gustó bastante el acabado que me dejó. Me voy a poner un poquito aquí en el cuello. Y bueno, así es como se ve la base. Me gustó bastante. Como les digo, ahorita siento como si tuviera cremita hidratante. Realmente no siento la base, no la siento pesada porque sí hay unas muy pesadas que sí se sienten como la piel acartonada. Y no sé, para mí no es tan cómodo usarlas diario. Esta está súper bien para usarse del diario. Me gustó mucho. Siento que sí cubre, pero me voy a poner corrector porque aún así sí se ven mis ojeras. Y me voy a poner este de Sanilla que me gusta mucho, amigos. Está muy barato y rinde bastante. Este es en el tono 01. Es el tono 01. Es un corrector que puede usarse para el diario. No es una cobertura alta como los de Maybelline o de gamas más altas. Pero me gusta bastante. Y yo lo difumino así un poco con mi dedo. Como para que cubra bien mi ojera. Sé que parece que traigo aquí las donitas bimbo, pero no se preocupen, amigos, que así no va a quedar. Y aquí tengo mi esponjita y ya con esta la difumino bien. Y listo. Como pueden ver, se ve bastante natural. No se ve como que muy cargado. De hecho, como les dije, voy a hacer al rato ejercicio. Y vamos a ver qué tanto dura la base. Ahorita no está... Todavía no la sello con polvo ni nada. Voy a terminar mi maquillaje rápido y vuelvo con ustedes para ver cómo se ve el acabado final. Y bueno, chicos, ya hice todo mi maquillaje. Como pueden ver, me puse rubor, me puse algo de iluminador, labial y me delineé. Y así fue como quedó. La verdad, me gustó bastante este maquillaje. Fue muy fácil de trabajar. Es ligero. Yo creo que sí puedes construir la cobertura. Me gustó bastante como quedó. Quedó natural. Pero sí me cubrió un poco. Me emparejó el tono de la piel. Ahora vamos a ver cómo se ve ya al final del día. Y los voy a dejar con ese video para ver cómo se ve la piel. Y bueno, amigos, ahorita ya es de noche. Ya fui a hacer ejercicio. Regresé. Tuve la base pues todo el día. La verdad es que pues sí sudé. Aparte me dormí en la tarde. Entonces pues recargué mi cara en la almohada. Y pues yo creo que pues ahí se fue un poco de la base. Siento que no se cortó la base. Siento que pues sí me aguantó bien durante el día. A lo mejor aquí ya está esta zona. Como que ya no se ve tanto la cobertura por mi grano. Pero pues en general creo que duró bastante bien. La tuve varias horas la verdad. Sí me gustó. Y siento que no me brilla tanto la cara como con otras bases. Pues aparte siento que está algo ligera la base. Así que no la sentí pesada ni como que acartonada. No es waterproof ni nada. Pero pues me aguantó a lo largo del día. Así que pues estuvo muy bien. Me gustó mucho esa base. Y bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Por favor si fue así, dale like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y deja ahí abajo tus comentarios que yo voy a responder a todos. Y bueno saben que yo los quiero mucho. Les mando mis buenas vibras. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.